coreanas voy a empezar con alguien más fuerte que Golden Freezer pica, pica, pica tu ya tengo hambre, ya que se apuren no comí, no comí desde la tarde bueno amigos como ya saben en el canal somos cacahuate hay una sección de comida y también hay una sección donde probamos muchas cosas el día de hoy amigos nos encontramos en la Capri Store es una tiendita donde venden cosas coreanas y también tecnología ahorita lo voy mostrando poco a poco que es lo que hay acá en la Capri Store amigos no se vayan y como les mencionaba anteriormente amigos no solamente son de snack y comida aquí también venden tecnología mira Wichin están bien cabrón sonan bien chingón ya los probamos anteriormente amigos y suenan de lo mejor de hecho yo los vi en el y me los estoy llevando te los estás llevando Wicho que si suena bien me dijeron lo probemos lo probamos y excelente calidad excelente calidad así que el Wicho se los lleva a casa también hay bebidas de Pokémon mira Wicho quien no vio Pokémon amigos quien de la infancia no vio o sea mira el primero goles wey no mames wey esta rojita como que las tomas wey y si no hay ganas de ponerla así como bueno así como tú haces stream ah ponerlo atrás si es cierto mira wey Golden Freezer no mames también hay frituras miren hay chetos coreanos miren tu Wicho y no hay descodio amén te divino que estoy coreando miren estas que saben a plátano mira wey a guineo llegaron acá orale hay un montón de cosas amigos y no solo eso mira Wicho aquí estoy observando que hay bebidas ya frías para que cuando vengan a adquirir sus bebidas aquí al App Store pues como vieron cada uno de los productos amigos que vieron vamos a probarlo con toda la banda con todo el crew para ver cuál les gusta más y pues bueno ya saben que la banda cuando llegan productos arrasan con todo amigos estamos con mi amiga Angélica la dueña de la Cap Store y me está diciendo mando que tiene unas galletitas que son de qué de la suerte de la fortuna vamos a ver Wicho bueno vamos a ver que tanta suerte tiene nueva vamos a ver si el día de hoy me va a ir bien o como dijera Wicho me va a ir un día de mierda va a tener un día de mierda va a decir le concederán un gran honor dice wey mira Wicho dice le concederán un gran honor hay de todos vengan a dar su vuelta amigos en donde nos encontramos en la 11 sur entre calle central y primer oriente a un costado de la facultad de medicina de la UNAM así que aquí les vamos a dejar sus redes sociales para que vayan le piquen y den una vuelta a sus páginas cualquier cosa pueden darle un mensajito si tienen algún producto pues ya saben pueden venir y checarlo hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal en el canal tenemos que acabar con un nuevo video en el canal como ya le dieron en el título hoy vamos a probar cosas coreanas vichén en el canal tenemos una sección de probando cosas hemos probado cosas americanas japonesas y ahora toca el turno de coreanas me confundo cuando veo algo ya así con letras de japonesa chino así no pero estas son coreanas amigos como saben pues ahí nuestros amigos de la capri store nos otorgaron estos productos coreanos para que lo probemos con toda la banda y pues vamos ya saben que la banda le entra a todo es lo que más le gusta a la banda es tragar ahora vamos a probar bebidas dulces ramens coreanos así que marín sin más que decir comenzamos sin levantar tanto ponlo que fuera yo no llevo así pero aquí sí llevo principiante no 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 ya quiero experta cuando alguien no llegue señores al punto entonces lo que tienes que hacer es tú tienes que levantar esta patita vas a quedar a un pie pero te agarras el apoyo tienes apoyo quedas con una patita y haces esto mira pues bueno vamos a empezar con las bebidas chaparro mira yo voy a empezar en esta desde que la vi allá en la tienda golden freezer mira vamos a ver que sabor pasión fruit ese sonido se me hace muy familiar eso sí pruébalo ya ya rico no se me ha enfermado no se me ha enfermado quieres un vasito hay un vasito hay un vasito no aquí no para acá a ver un shot sabe bien no 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 dale con un shot para que le toman así en el aire jajaja al aire eso jajaja eso no 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 sabe feo está feo nada más una cosa chavos no vayan a aplastar por favor la lata que está muy chivona a la verga agua mineral haz la mierda haz la mierda haz la mierda haz la mierda no tragas mierda en delante si pruébalo mejor así metalo ahí está sabe rico sabe rico guicho este es tuyo guardalo conservalo le vale verde ay huevo mira guicho si tú empezaste fuerte yo también voy a empezar con alguien más fuerte que golden freezer gohan que sabor es me gusta mi traductor que sabor dice white grape flower uva 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 pero es uva verde ay es uva verde uva open english a gohan le gustaba comer mucha uva en dragon ball si es cierto la verga sonido que sabor está mejor esta que la otra si ahí está el shot para que no estén ahí de niñas shot palo fresa shot palo fresa mira gato esta chida tiene un chingo de gas eso si tiene un chingo de gas tiene un chingo de gas shot palo fresa no esta bien cagado por favor un traito tiene mucho gas sabe rico agua mineral agua mineral aguanta yo no puedo creer que me le gusto al domi si el domi echa sus cubas con agua mineral no mames si si pero no sabe a esa mierda si sabe como a no al bol si le gusto sabe como a un dulce si mierda anda la verga esos como a dulce de mierda sabe we esta chida tiene mucho gas we y esta me hace que es horchata no sabes que me hace que es como yacuzna horchata de tamarindo 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 es un shot es un shot ah si esta buena si esta buena es un carnal de esta piche de vida como el culo we huele feo pero sabe rico ala ala este verga es mi ídolo we vale venga vecho si sabe a tortillita si we sabe bien si we como que tortilla dorada remojada a los fresas 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 de tamarindo como el culo esa madre es agua de avena si we a la verga vamos a ver si esto es bien a la verga papá que es que sabor es apple 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 se pronuncia cuando es marca celular cuando es bebida apple apple ah si feo ese verga es bilingüe ah esta sabe rica ah esta mira de la que es este de manzana verde ah esta rica we esta rica we bueno amigos si esta bueno este es feo ah esta poquita no mami yo 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 pero lejos jajaja ya lo matieron al bus sabe a uva ala 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 no tiene la nota no tiene la nota si le va a plantar pequeño mole vamos a ver eso me llama la atencion esto melon melon sonido de gracia de la vea huele a rico ay oh my god a la verga amor esta rico ah mira si esta rico este es el mas especial mas fresilla sabe rico sabe rico pero esta bien dulce huele a melón huele a melón fresco huele a melón fresco huele a melón fresco huele a melón fresco huele a melón pero sabe a melón podrido este es el sabor de esta bebida esta muy rica amigos sinceramente si esta rico esta rico tío esta rico de coco we crema de coco esta madre dice hay agarró un pedo de borracho un buen borracho no puede probar una lata de cerveza sin antes de ahi mira tiene que sonar a huevo a huevo de ahi tienes que agarrar aqui mira un dedo tiene que estar al aire siempre we tiras un poquito wey lo que acabas de hacer pal diablo te dice amigos pues para que según la peda se haga larga osea se hagan mas chelas pues ahi tiene que darle una probadita al diablo para que el dedo lo diga adelante carnal adelante carnal te daba luz verde si le gusto si le gusto y saben que trae pedacitos de fruta we esta rico we ah si trae pedacitos de no esta si esta buena esta si se ve turbio al agua se ve turbio al agua se ve turbio al agua a la pozos mas turbios me he bajado me he bajado me excita lo turbio ay esta es la madre de yacul sabe 10 de 10 dije a un artista 10 de 10 hay que ver un trozo de esa mierda este este vamos a ver abrimos para chico frisa aparece orinca de la madre wey habla todo orinca juguito juguito lo normal lo normal hago un juguito de durazno esta rico el saborcito si fresa fresa paladar fresa esta buena jarabe todo sabe esa mierda ya ya no si esta rico un chocito un chocito un chocito pero es que es el jugo ala wey jajajaja en el lado vamos a probar a ver a la luna tu tienes gastritis si wey aloe mira te voy a hacer caso a mi camarada para que tira a wey voy a quitarme la peda sale casi igual que el vitaloe como el vitaloe que traje trocitos de esa madre sabe de mi no van a estar hablando yo todos los dias que vengo a grabar la canchita tomate la mitad sale igual wey prácticamente es lo mismo wey Es la misma mierda. Hasta que lo pruebo en chino, si lo puedo comprar en mexicano. Está bueno también. Está chido, está rico, está rico, está rico. Está bueno ya. Sí, está bueno. Buena, buena. Buena, buena. Voy a probar esta nueva. Se ve bueno. Leche con yogur y gas. Ahora ve. Está bueno. Está toda la lech. Sí, está buena la lechita. Como Yakult, pero con gas. Sabe Yakult, güey. Está rico. Está rico, está rico. Está rico. Hey, fresa. Te faltó tu shot. Mami, está bien sabroso, güey. Está bien rico, güey. Sabe rico. ¿Qué sabor es este, maestro? Pokémon. Oh, verga. Maracuyá. Maracuyá, a la verga. Vamos a ver, ¿a qué sabe esto, amigos? Trueno, güey. Es una bebida de naranja, güey. Maracuyá, dice el pendejo. Maracuyá naranja. Sí, está buena, está buena, está buena, güey. Este Pikachu. Electricidad. No, esta no tiene gracia, pinche Pikachu, está pendejo. Buena, maestro, Pokémon. Y me encuentro en Pikachu, el chile ni lo capturas. No, güey. Calla de la verga, siempre llorando. Pica, pica. Pica, pica. Yo quería tener al Squarrel. Quería tener al Bulbasaur. Charlyza. 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 Pica, pica, pica tu culo. Me quedó un poquito de Pikachu, güey. Es un Snorlax, no es Pikachu, güey. Él es Snorlax. Es Snorlax. Bueno, amigos, ahora vámonos con lo que son los ramen. Aquí hay uno que es de pollo picante, algo así, ¿no? Este es de res. Y este es de no sé cómo verlo. Es de zorro, güey. Es de zorro, ahí está para el zorro. Ah, es un zorrito. Es uno de Ñonga. Ñonga dice ahí, la letrita chiquita. Vamos a poner a cocinar todas, amigos. Inmediatamente iremos probando cada una de ellas. Bueno, amigos, estamos esperando la cocción de los ramen. Así que en cuanto estén, vamos a probarlo. La verdad, unos se ven bien ricos. Vamos a ver cuál es el mejor. Y nada más esperar a que estén. Yo ya tengo hambre, ya que se apuren, güey. No, no comí, no comí desde la tarde, güey. Porque me dijeron, güey, vamos a comer sopa, chido, güey. Ay, ni sin comer tengo hambre, güey. Y ahorita vas a comer, mola, ahorita vas a comer. Ya están las sopas. Vamos a probar primero la que es kimchi ramen, que es esta. Y esta es la que trae tres ingredientes, güey. Vamos a poner esta primero. Que estos son los vegetales. Huele bien fuerte, güey, mira. A la verga. A la verga, sale más chino. Todo como ajo, güey. Tiene ajito. Como a culo. Un culo que comió ajo. A ver a qué sabe, güey. A ver, güey. Gusto, güey. A ver. Me aguda jamás. Está rico. Está rico. Está bien caliente, güey. Está bien caliente, güey. Al chile está bien rico, amigo. La gente está bien sabroso. Kimchi ramen me gustó. Sí, está bien sabroso. Kimchi ramen me gustó. Lo que le dio el sabor al kimchi ramen, fueron los que trajo de ajo y especies, güey. Y qué bueno está. Está bien rica, güey. Está bien rica la sopa, güey. La neta. Vámonos con el kimchi butter del regadín. Esto se llama kimchi butter. ¿Te gusta? No. Qué bueno. Uy, no deja caer la sopa. Está picocito, pero está bien rico, güey. No, está mejor la otra, güey, pero igual está bien rica, güey, la neta. Todavía tiene unos 15 tenedores, mía, güey. A ver. El piojísimo, ahí va el piojísimo. A ver. A ver. Está dulce picosa, güey. Vamos a ver qué de esos de leite el piojokis, pues. El paladar exigente, güey. Está chida, Koki. No es que está fea. No. Sí está rica. Está rica, pero está mejor la otra. O sea, no está mal. Ajá. Pero no está como que... La pasada estaba. Amigos, yo voy a preparar la fuego. Creo que esta es la más picosa, güey. Sí. Es la más picosa, ¿vale? Pero que nada, vamos a echar el bullduck, güey. Mira. Es una hierbita. No se vayan a quedar pobre tanta vegetal. No, papi, está calculado. Ese es lo que es picardia. Es del picante. Mira, güey, mira. A la amanecilla, güey. A esta madre allá en el otro lado la conocen como la sangre de diablo. Mira, güey. Ay, Dios. Mira. Ahora sí, ahora sí. Oye, huele riquísimo, ¿eh? Ahí va. Venga. ¿No? Hola, güey. Es de efecto retardado, güey. No, 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 no. No pica mucho más, madre. No pica... Después, después va a ser de efecto, güey. Con tu espíritu. No, no pica mucho. No, no pica mucho. Ya no soy el mío. No, sí pica un poco. Es como dulce también esto. Chiquense nada más, amigos. Esta es la que pica más, pero sí. Jorge es de efecto retardante. Amigos, vamos a preparar esta del zorro. Vamos. Échale saliva, no hay pedo. Échale saliva. Échale saliva. Señor, no te... Es decir, no mucho, güey. No. No, no, no. No, no, no. A mí no me gustó el sabor, güey. A ver, espérale. Está bueno, güey. Me gustó. Está bueno, güey. A ver, dame ese don. Está bueno, ah. Qué rico este, ah. Vamos a preparar esto, amigos. Vamos a ver qué tal. A ver. Es más o menos ese. A ver. Ese no pica, pero como que... Sabe rico. Más muy bueno. Está bueno. Está bueno. Este es el de queso, ¿no? Puta, estoy bien enchilado, güey. Más con el... lo caliente de la sopa. Ajá. No. No. Aguante, que no puedo, güey. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Escucha, está rico, güey. Vamos a ver esta. Huele bien, huele rico. Está bien rico, güey. Está dulce, güey. Está bien fresco. Amigos, realmente esta sabe bastante rica. O ramen. O ramen. Ramen, o ramen. Como se diga, amigos, la sopa. Qué rico. Fueron muy ricas. Pero para mí la mejor fue la primera. Fue la primera. La primera, la primera. La primera, la neta fue la más rica. La primera. Qué pica, güey, la morada. Es momento de empezar con los dulcecillos. A ver, vamos, vamos a empezar. Voy a empezar con estos. Son como gomitas de uva. Está chido, güey. Son como moras, ¿no? Otra onda de estos dulces. Vamos a ver el costán, güey. Es una moringa. Yo soy fan de las gomitas. Ahorita está buena. Amigos, miren, otra gomita más. Huele más chingo. Hola, amorín. Son duraznitos, miren. Están bien buenas, güey. Están bien buenas, güey. Ya tiene yo que no he probado unas gomitas así, güey. Qué buenas están. A mí me toca probar los pokis, güey. No de tan mal, soy fan de los pokis, güey. Mira, güey. Oh, gran mordida. Está chido, ¿no? Una mordida, una mordida. Para finalizar, mol. Tú que eres fanático de las chetos. Chetos de maíz, güey. Pero sí, pero mira, coreanos, mira. Chetos coreanos. Es como de carnita asada, miren. Pálido, viene, güey. Mira. Mira el color, güey. Está chido. No, no me gustó. No le gustó, le digo. Está feo. Es como entre dulce y con ajo. Es que es para la gente que conoce, güey. Es dulce y salado a la vez, güey. Ah, es lo que te digo. Tiene como ajo y dulce. Ahora vámonos con las bebidas alcoholicas. Alcohol, alcohol. Ika le va a destapar esto porque dice que ya lo ha probado y la neta no sé cómo se destapa. Dice que tiene su chiste, ¿verdad? ¿Quieres iniciar en este mundo del alcoholismo? ¿Se destapa? Vamos a ver. ¡Páqueles! ¡Páqueles! Que comience la fiesta. Que comience la fiesta. Que comience la fiesta. Que comience la fiesta. No lo tienes, hay que probarlo, güey. ¿Dónde quedó el chute? No sale, güey. Está buena, güey. La madre va a acabar en peda hoy, güey. Una probadita, una probadita. ¡No! Una probadita, probadita, probadita. ¡No seas bien! Ya lo acabaste, mierda. Bueno, amigos, vámonos con estas que nos dijeron que esta sí ya contiene un poquito de alcohol. Trae doce por ciento, eh. Los de Stromau y los Caribe traen cuatro, güey. Más que el food loco, güey. Toma, mía. O sea, que esto sí te pone alegre, eh. Se supone que los chinos son sanos, pues, güey, que no toman. No, les gusta el saque, güey. Son coreanos, son coreanos. Así que vamos con el primer shot. Venga, vamos a probar esta. Frutos rojos. Frutos rojos. Que tomen, vamos a mover la cabeza. ¿Quién quiere primero? Papá, al que le gusta el tequila, güey. Ah, está, huele rico. ¿Dónde? A su salud. Sabe a jarabe, güey. Sabe a un jarabe viejo, güey. Sí, güey. A jarabe para todos, mira, güey. Ambrox. Mira, güey, igualito. No, no, no. No, no. Me da sueño. Me da sueño, me da sueño. ¡Qué mol, güey! El mol es como que agua con dulce. No lo quieres probar, güey, güey. ¿Está sudo? ¡Está rico! ¡A la virga! Es que no está mal, sabe, como a vinito, güey, ¿sí o no? Sí, como a vinito. ¿Y ahora esto queda para mí, no? A mí sí está de más. Me agarré, me agarré. No, no. Está rico. Sí, llénamelo. ¡Qué chido! Ahí voy yo. Está rico. ¡Ah, peluchín! ¡Ah, peluchín! ¡Ah, peluchín! ¡A mí entonces dulce, güey! Ahora, amigos, solo nos quedan dos. Ahí voy yo, voy yo, voy yo. ¿Quiere este? ¿Quiere este? De uva, de uva. El Ica lo va a probar primero. ¡A la virga! ¡Incompetada! ¡Incompetada! ¡A la virga de uno! ¡No se te la corre! Yo creo que con otro mal es la sienta el Ica. ¡Está en la virga! A mí me gusta la botella. Es que es buen caguamero este, verga, güey. ¡Está fuertecito! Yo quiero ver por qué todo se encarga. Este sabe más... Sabe como a abacacho, güey. ¡Yo, yo quiero! ¡Yo, yo quiero! A ver, vamos, dale, camarón. Sabe a abacacho, güey. ¿A abacacho, güey? Sí, dale. Yo lo voy a probar aquí mientras. ¡Ah, dale, güey! ¡Ah, está rico, güey! ¡Sí, güey! Es que a mí sí me gusta esa mierda, güey. ¡Ah, chaleo, mierda! Vamos a grabando con el último vino de arroz de Durazno, amigos. ¿Quieres en shot? No, no, no. Vamos a echarlo. ¡Pero para que les guste a ustedes! ¡Ah, de bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Este es el cabrón, güey! ¡Está feo, güey! ¡Mira, mira! ¡Una perra más! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Hala, güey! ¡Vamos, güey! Yo último te doy un traguito más. ¿Ese? ¡Uno, uno, uno! ¡Eso! ¡Eso! ¡También nos dieron lo que es una galleta de la suerte! ¡Vamos a ver qué toca! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a cagar al que quiera! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ver si Quitellona tiene suerte! ¿Qué dice? ¡La versatilidad es una de sus características más notables! ¡Ah! ¡Venga! ¡Vamos a ver, Jorgeis! ¿Quién le trae la galleta de la suerte? ¡La presencia te fortalece! ¡A huevo, huevo! Yo me salió, dice... ¡Tendría suerte en las oportunidades que se le presenten! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡El que piensa primero tendrá buena suerte! ¡Ahí está, eh! ¡Tendrás una familia numerosa, güey! ¡Tu sonrisa encantadora será su segunda potencia! ¡Hala, güey! ¡Recibirás buenas noticias de muy lejos! ¡Te viene Chino! ¡Te viene Chino! Bueno, amigos, como vieron, pasamos de lo salado, lo dulce y lo alcohólico Güey, la neta, todo bien. La mejor parte, bueno, para mí, yo creo que fue... ¿El alcohol? ¿En qué parte? Yo la sopa. A ver, vamos para este lado. El alcohol. ¿La sopa, güey? ¿La sopa, güey? ¿La sopa, güey? ¿El alcohol? ¿El alcohol, alcohol? Yo, la venta, el alcohol. ¡La madre! ¿El alcohol? No, ya dije, el ramen. ¿La sopa, sí, tú? El ramen, el primer ramen. Sí, la venta. Todo está rico, la venta, güey. ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Eso! ¡Eso! ¡Woohoo! ¡Vivanos alcohólico, papi! Pura doble A. Amigos, y antes de irnos, le queremos dar las gracias a la Capri Store por darnos la oportunidad de trabajar. Capri Store saca más la peda, papi. Así que no digan, así hemos llegado al final de este bonito video. Eso es todo por, amigos. Nos vemos en el próximo video. Yo soy WinWiCho. ¡Hasta el próximo video, amigos! ¡Adiós! 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 Use Good Player. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ne vehículo 26! ¡Adiós! ¡Adiós! Ha!